Muy buenos días, estudiantes del Colegio San Juan Bosco. En esta oportunidad me dirijo a los estudiantes de segundo año de secundaria para darle continuidad a las clases de razonamiento matemático. Esperando que ya, obviamente, hayan estado al día completamente en su libro y que posiblemente funcione para todos ustedes una mejor calificación siempre y cuando tengan el libro al día. Como ya lo saben, hoy vamos a trabajar en la página 68, como lo dice la diapositiva, Analogías numéricas, ahí tenemos distribuciones y gráficas numéricas. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es la teoría. Es importante leer antes de venir la clase porque son dos páginas de teoría, entonces esas dos páginas me ayudan a mí a complementar lo que es la práctica y a entender mucho más acerca de lo que vamos a hacer, ¿no? Entonces, yo les recomiendo a todas las personas que están acá conectadas que en este preciso instante nos vayamos a la página 70 para realizar este tipo de ejercicio y lo más importante es darle la previa a las fórmulas porque las fórmulas son las que nos van a hacer posible el ejercicio. Estamos en la página 70, vamos a trabajar los seis primeros ejercicios que tenemos ahí y lo más importante es que luego que usted tenga la página 60, como lo estoy teniendo yo en este preciso momento en mi mano, las anteriores a ellas ya están resueltas, ¿ok? Ya están resueltas. Así que mucho cuidado con eso porque hay personas que no están al día, ¿ok? No están al día y necesito que todas las personas estén al día completamente. Entonces, bueno, sin más nada que decir, espero que sea de su agrado la clase del día de hoy. Vamos a ver cómo funciona. Espero que estén muy atentos a aprender el día de hoy, ¿ok? Vamos a ver entonces el ejercicio número uno. Este tipo de ejercicios ya los hemos realizado con anterioridad. Eso quiere decir que, bueno, que estamos un poquito dispuestos a seguir aprendiendo y verificando entonces qué es lo que nos corresponde. Ahí tenemos, determina el número que falta en la siguiente analogía. ¿Cuál es el número que falta en la siguiente analogía? Bueno, ya conociendo los criterios, ¿perdón? ¿Alguien habló? Ok, ya conociendo los criterios, nosotros lo primero que tenemos que hacer es ver cómo funciona este tipo de ejercicios. Por lo tanto, vamos a ver qué se puede hacer. Primero, vamos a buscar un múltiplo, o multiplicamos y después restamos. A ver qué pasa. O restamos y después multiplicamos. Lo importante es que coincida este número y este número. Si ellos dos coinciden, por lo tanto, el tercero va a ser igual, ¿verdad que sí? Entonces, si multiplicamos 7 por 4, ¿verdad que sí? ¿Cuánto nos haría, por ejemplo, 7 por 4? 28. 28. 28. Menos 10, ¿cuánto sería? 18. 18. ¿Me dio la primera? Sí, por lo tanto, creo que por ahí va a ser entonces. 9 por 2, ¿cuánto sería? 18. 8. 9 por 2, menos 10, ¿cuánto sería? 18. 8. 8, correcto. Entonces, ya se cumplió. Entonces, sería 8 por 3, menos 10. ¿Cuánto valdría X entonces? 14. X es igual a 14. Y ahí ya tenemos el primer ejercicio resuelto. A ver, silencio. Tenemos el primer ejercicio resuelto. El número que faltaba entonces era 14. Ok. Muy bien, muy bien. Y así de fácil es este tipo de ejercicio. Dese cuenta que yo lo que hice fue hacer, por ejemplo, un análisis. Porque por lo menos, profesor, ¿usted qué pudo hacer? Yo pude haber hecho 7 menos 4, ¿verdad que sí? Puede ser también 7 menos 4, 3. Y después le multiplicaba a 5. Y así vamos ahí haciendo el ejercicio, ¿no? La idea es que nosotros vayamos haciéndolo por la analogía numérica que corresponda, ¿ok? Bueno. Ya lo vieron. Lo borramos por aquí. Espero que lo hayan captado muy bien. Que lo hayan hecho perfecto. Porque sé que ustedes son buenos para los números, para la multiplicación. Así que, bueno. Ya tenemos el primer ejercicio completamente resuelto. Ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos. Vamos entonces al número 2. Número 2. Profesor, el número 2 lo puedo hacer de la misma manera. Bueno, recuerden que todos los análisis son diferentes. Por lo tanto, no va a coincidir con el otro, ¿no? Así que, bueno. Todos los análisis son diferentes y hay que trabajar en función de qué se puede hacer. Vamos a ver. La idea es que me coincida el número de acá y que pueda ser, ¿no? Entonces, ¿cómo creen ustedes que puede ser este ejercicio? ¿7 por cuánto? 7 por 5 menos 16. Ajá. ¿Y eso va a coincidir para el de abajo? Ahora verifica para el de abajo para ver. Profesor, 7 por 2 más 5. Muy bien. Vamos a ver esa. Me convenció. 2 por 7 más 5. Vamos a ver si es verdad. 2 por 7 más 5. 19. 19. ¿Coincide? Sí. ¿Y el otro sería? 2 por 3 más 1. 2 por 3 más 1. ¿Coincide? Claro que sí, ¿verdad que sí? Entonces, el 8 sería 2 por 8 más 2, ¿verdad que sí? 2 por 8, ¿cuánto es? 16 más 2, 18. 8. Entonces, ¿cuánto vale X? X es igual a 18. Y ahí está una u otra más que usted mismo acaba de hacer solito. Usted solito pudo hacerlo, ¿ok? Y ahí está entonces el análisis número 2, ¿ok? Muy importante. Muy bien, muy bien, muy bien. Espero que sigamos así. Ahí está. Ahora vamos adelantando el tercero. Ahí está el segundo. X es igual a 18, ¿ok? Ah, yo propio. 16 entre 2 más 7. 16 entre 2 más 7. Vamos a ver si es verdad. 16 entre 2, ¿cuánto más qué? Más 7. Más 7, ¿seguro? Sí. 16 entre 2 es 8, más 7 es 15. Muy bien, está bien, está bien ese. Ahora el otro, ¿cuál sería? 4 entre 2 más 3. 4 entre 2 más 3. Sería 2 más 3, 5. Muy bien. Al coincidir los dos primeros, ya está listo. Sería entonces 10 entre 2 más 4. 9. Y es igual a 9. Entonces, ¿X cuánto vale? 9. X es igual a 9. Muy bien, muy bien. Arturo, felicidades por esa deducción. Claro que sí. X es igual a... ¿Qué dije? 9, ¿no? X es igual a 9. Qué bueno, qué bueno. Así es que se tienen que hacer esos ejercicios. Profesor, si usted, bueno, si usted no le da con 1, si usted no le da con 2, si usted no le da con 3, es rápido, ¿no? Es un movimiento rápido. Nosotros tenemos una fórmula y tenemos una manera fácil de verlo en las páginas anteriores. Entonces nosotros decimos, ah, ok, ya sé, ya puedo usar hasta fracciones. Claro, si yo me leo la teoría, puedo hacer del ejercicio algo más fácil. Ok, ahí está entonces el ejercicio número 3 completamente resuelto. Ok, lo felicito una vez más por esa participación. Claro que sí. Vamos entonces al ejercicio que corresponde, que es el ejercicio número 4. El ejercicio número 4 tiene algo en particular. Vamos a trabajarlo porque ya son cifras más grandecitas, ¿no? Entonces vamos a ver, ¿cuál es el valor de X en la analogía mostrada? Listo. Vamos a buscar el valor de X en la analogía mostrada. Sería entonces, lo podemos hacer por números enteros y vemos cuánto da. 2 más 3, ahí está, 2 más 3, yo los ayudo porque de repente no lo vieron. 2 más 8, ¿qué hice yo? Los números de dos cifras los convertí en una suma. ¿Se dieron cuenta? Y eso es igual a 50. Si usted multiplica, ¿cuánto es eso? 5 por 10, ah, vale. Sí, 50. Muy bien, ahí está. Entonces, ¿el otro cuál sería? 1 más 4, ese número de dos cifras se convirtió en una suma. Y el otro me quedaría 1 más 6, ¿verdad que sí? 1 más 5, digo 1 más 4, 5. 1 más 6, 7. 5 más 7, digo 5 por 7. 35. 35. Ahí está, pues ya cumplió las dos condiciones, por lo tanto el otro va a ser completamente cierto. 4 más 8, convertimos ese número de dos cifras en una suma. 36. ¿Qué es lo que sería? 1 más 2, ¿no? 1 más 2. Ah, no, 48. Sería 3 por... No, está bien, está bien, 36 está bien. 12. ¿Cuál será el número entonces? 36. 36. Muy bien. Por lo tanto, X es igual a 36. Y ahí, de esa manera, entonces, tenemos el otro ejercicio que estaba pendiente. Ok. Muy bien, muy bien, chicos. Espero que de verdad haya sido de su agrado. Sigan practicando, sigan estudiando bastante, porque de esta manera es que nosotros podemos garantizar una mejor puntuación. Ok. Los felicito a los que están participando, claro que sí. Y los que no, bueno, que los sigan estudiando, los sigan viendo, son ejercicios sumamente sencillos. Lo que hay es que tener bastante imaginación y creatividad para hacerlo, ya que la matemática es divertida y la podemos hacer nosotros, viendo teoría, más divertida todavía. Ok. Ejercicio número 5. ¿Te restan, profesor? Sí. 3 menos 10, 9 menos 13. A ver, dígame uno para ver. Dígame uno para ver si coincide. 3 menos 10, 7. 3 menos 17, 9 menos... 9 menos 13, 4. Ajá. Muy bien. Ahí tienes 2. 7 menos 9, 2. Eso puede funcionar. Es una de las teorías que se puede hacer, ¿ok? También está esta, mira. 3 más 4, 3 más 7, 10. Directo. 4, 9, 13. Y 7 más 2, 9. Listo. Ahí está. ¿Sí o no? La que hizo Víctor también está muy bien, Víctor. No hay problema por eso. Y la que hizo Víctor está bien, que era 3 menos 7, 10 menos 3, 7. 13 menos 9, 4. Y 9 menos 7, 2. Muy bien, Víctor, porque esa es la inversa, ¿verdad que sí? La inversa siempre va a funcionar. Pero yo lo vi también así de frente. Pues 3 más 7 es igual a 10. Muy bien. Está muy bien la participación de Víctor también. 9 más 4, tenemos entonces 13. No hay problema, porque lo podemos hacer por la inversa también. Y 9, perdón, 7 más 2, 9, ¿ok? Por lo tanto, el valor de X por donde lo vayamos a hacer va a ser 2, ¿ok? Y ahí está entonces el ejercicio número 5 resuelto. Muy sencillo para los que lo vieron como la inversa, como lo vio el compañero Víctor. Muy bien. Para los que vieron el ejercicio directo también. Ahí está. Perdón. Ay, salud. Ahí está el ejercicio listo, listo, ¿ok? Gracias, muchas gracias. Ahí está entonces Listerine el ejercicio número 5, ¿ok? Muy bien, muy bien. Los felicito por su participación. Listo. Ahora vámonos al ejercicio número 6, finalizando esa página. Dice así. ¿Cuál es el valor desconocido de la distribución numérica? Ahí, profesor, ¿sale con decimal? No, aquí es entero también. Ahí va otro donde es 8 entre 2 más 1. 8 entre 2, 4. Ah, no, menos. ¡Pum! 8. 2, 3, 1, 2, 3. A ver, a ver. Esto está ahí en la teoría. Lo hacemos por columna. 8. 8. 1. 3. ¿Cuál es la otra columna que viene? 2, 4, 4. 2, 4, 4. ¿Y qué vamos a hacer con eso? Múltiplo. Multiplico. Ya va. Multiplico. 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 Por columna. 16, 4, 12. ¿Cómo dice? 16. 16, 4, 12. 16, pero faltaría para 17. Más 1. Exactamente. Más 1. Sería 17. Muy bien. Acá. 1 por 4. Más 1. Más 1. Muy bien. 5. Muy bien. Ahí está. 5. Y el otro sería más 1 también, porque es una secuencia, ¿verdad? Que si 3 por 4. Claro. Sí, profe. Más 1. 13. ¿Cuánto valdría X? X. 13. Es igual a 13. Muy bien, chicos. Muy bien. Los felicito por su participación del día de hoy. Ahora, ¿ya se dieron cuenta, no? Una multiplicación completamente sencilla. Se coloca la primera columna de esta horizontal, se coloca vertical. Luego, la segunda columna se coloca multiplicando la primera. Y luego, para que pueda funcionar, hacemos una secuencia, como la que acaban de ver, que le subamos 1 a todos para que pueda darnos el ejercicio correcto. ¿Ok? Y ahí está. Los felicito a todos los que han participado, porque ha sido una clase bastante sencilla, solamente usando la teoría. ¿Ok? Espero que haya sido de su agrado, de verdad que sí. Que, bueno, que usted sepa muy bien que este tipo de material se puede hacer siempre y cuando yo esté dispuesto a trabajar, ¿ok? Y dispuesto a ser en clase. Muy bien, chicos. Muchísimas gracias por su atención. Espero que haya sido completamente fácil para usted. Y que siempre copie su libro, porque la única información validera que le va a quedar a usted para estudiar para las próximas clases va a ser el libro resuelto. El profesor está trabajando con usted en clase. Entonces, usted tiene que tener su libro resuelto. Hoy estamos en la página 70. Hicimos toda la página 70. Eso quiere decir que usted tiene que tener desde ahí para atrás todas esas páginas resueltas. ¿Ok? Muchísimas gracias, entonces, por su atención. Nos vemos en una próxima síntoma. Bendiciones.